¿Cómo fue la resolución? ¿Por qué decidieron votar a favor de que el sindicato no integre el PIT-CNT? Ya estamos en contacto con Loreley Corvo, presidenta del Sindicato de Artes Gráficas. Buenos días, Loreley, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal a todos? Buen día, gracias. Gracias por estar con nosotros, Loreley. Para empezar, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que lo lleva a votar a favor de suspender al sindicato policial? Bueno, tú estabas hablando de la entrevista de Emisora del Sol, ¿no? Sí. Yo se lo había explicado a los costeros. A sus colegas de que no es un mero capricho, esto viene ya desde el inicio, ¿no? El Sindicato de Artes Gráficas nunca quiso a la policía dentro del PIT-CNT. Vamos a arrancar de ahí, ¿no? Porque si no queda como que nosotros votamos a favor del ingreso de la policía al PIT-CNT y ahora no las queremos. No, no, nunca la quisimos. Eso hay que marcarlo porque realmente el análisis que se hizo siempre fue que son fuerzas represivas, son fuerzas verticales que tienen que cumplir el mandato superior, sea cual sea el motivo, y después se verá si está bien o mal. Pero primero el mandato. Entonces, hay una historia dentro del movimiento sindical donde la policía ha actuado muy mal. Y no, y están diciendo los trabajadores de la policía que nosotros venimos con el odio por... No, no, el tema es que de la dictadura de 50 años, no de la dictadura, de la democracia también. Esta democracia desde que salimos de la dictadura también tiene muertos por la policía. Y eso no hay que olvidar. Nosotros todavía vamos a la marcha de los 24 de agosto también pidiendo justicia y saber la verdad de lo que pasó en el filtro. Hay dos muchachos muertos. Entonces, nosotros nunca quisimos la policía adentro porque va a reprimir... Nosotros tenemos que salir a las calles a defender nuestros derechos porque es una herramienta que tenemos. Y ellos vienen a reprimir a los trabajadores, podría pedir por nuestros derechos. Es ilógico. Loreley, discúlpeme, pero ¿no le parece una generalización un poco exagerada esa de que siempre van a reprimir los policías? El propio presidente del PITSNT, Fernando Pereira, ha señalado que son trabajadores que también tienen sus familias, sus realidades, sus dificultades, como cualquier otro trabajador y que tienen un sindicato organizado y, por ende, tienen el derecho también de aspirar a formar parte de la central sindical y lo han hecho a través de los procesos establecidos. ¿Por qué ustedes consideran que tendrían que quedarse afuera por ese tipo de circunstancias que pueden calificarse como hechos puntuales? O sea, y también, por cierto, hay muchos policías que se han visto agredidos también cumpliendo su deber. Mira, yo lo que te... Nosotros, la primera vez que nosotros presentamos la expulsión, siempre estuvimos observando, ¿no? Siempre estuvimos observando. Creo que nosotros tendríamos que haber empezado desde antes, de lo que pasó en Santa Catalina, donde nunca el sindicato repudió el hecho de Santa Catalina, donde matan a un muchacho que estudiaba, que trabajaba con el padre y por el hecho de tener una moto, era un motochorro y le dieron de la espalda, porque hacen justicia por mano propia. Nunca... Bueno, de ahí tendríamos que haber empezado. No empezamos porque dijimos, bueno, es un hecho aislado, ¿no? No es toda la policía. Pero después, cuando ya vienen las balas de goma, después de las balas de goma, ya viene lo otro. Ya cuando el policía saca para balas, ya viene lo otro. En la marcha de UPM hubo una represión brutal. Una represión, pero a muchachos, a la hija, un compañero, yo le decía a mi soy el sol, cuatro balas en una pierna, desde el muslo hasta abajo. Es imposible. No, no. No se puede tener... ¿Cómo hacemos mañana? Nosotros salimos a la calle a pedir por nuestros derechos, de que no queremos más rebaja salarial como tenemos ahora. Vamos a salir. No nos vamos a quedar adentro. Vamos a salir a reclamar, porque no puede ser que nos sigan rebajando los salarios. Y después venga la represión. Y mañana pasa algo, como ya pasó, como ya pasó. ¿Qué dice el PICENETE? Porque nos tenemos que hacer cargo todos. Nosotros, todos. Porque la policía está dentro del PICENETE. No, en nombre del SAT no. En nombre de este sindicato no. Lorele, disculpenme un segundo. Ya seguimos preguntándole. Quiero comentarles a los televidentes, nada más que estamos viendo en el recuadro allí, que ustedes ven en la parte inferior derecha de la pantalla, al Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que llegó ya a vacunarse contra el coronavirus al Hospital Macil. Ahora les vamos a brindar más detalles. Seguimos entonces con Leo y la entrevista con Loredez Corvo ahora. Y en un momento ya vamos a retomar esta información. Corvo, sí, buen día. Hay una cosa que no me queda clara, porque en alguno de los cuestionamientos que usted hace, parecería que hubiera una crítica o una oposición al mero hecho de la existencia de la policía. Es decir, porque policía, que sea una organización vertical, creo que no hay policía en el mundo que no lo sea y que sería imposible que no lo fuera así. Que use la violencia, tampoco es el Estado que le da a la policía las armas para que haga su función. Y policías que maten gente, lamentablemente, mientras se tengan que enfrentar también a delincuentes o al delito que también está armado, creo que tampoco debe haber ninguna policía en el mundo que no haya matado a alguien. Es decir, no me queda claro si ustedes están en contra del mero hecho de la existencia de la policía o creen que esta policía uruguaya tiene algún problema específico. No, no, no. Acá no está la discusión de si la policía tiene que existir o no tiene que existir. Esa discusión en el sindicato no se ha dado. Yo estoy hablando en nombre del sindicato de artes gráficas, por lo tanto no voy a contestar en eso de que si tiene que existir la policía o no. Lo que digo es que la policía no puede estar dentro del PICNT. Yo no me imagino mañana, no, no me imagino mañana que haya una movilización y que porque así como tú me decís que toda la policía del mundo está para defender el Estado y que es verdad lo que estás diciendo, también toda la policía actúa de la misma forma en todos lados ante el mandato. En Chile el mandato fue, bájenle los ojos a los estudiantes, saquenle los ojos, dispararon y le sacaron los ojos. En Argentina pasó también, sacaron ojos también. Y bueno, mañana dicen, vayan y repriman a esto que son, y vayan y tiren a los ojos, a los ojos van a tirar, porque la policía actúa igual en todos lados, igual en todos lados. Entonces, lo que nosotros decimos es, obviamente, la policía está para reprimir cómo el PICNT puede convivir con fuerzas represoras. Loreley, parte de la argumentación que daba el presidente del PICNT, Fernando Pereira, hace unos días cuando lo entrevistábamos por este tema, era que él entendía que tenía que haber una central única de trabajadores y entonces iba a ocupar de que todos los trabajadores que estuvieran sindicalizados formaran parte del PICNT. ¿Ustedes están en contra de que haya una central única de trabajadores? ¿Están en contra de que los policías estén sindicalizados? En primer lugar, te voy a decir, yo no entiendo, ustedes tienen un marido y me parece que también hay un interés, y eso debe ser una interna del PICNT, porque no me gusta entrar en discusiones, ¿no? Pero ustedes hablan de central, no existe la central única de trabajadores, nunca fue una central única de trabajadores. Eso es lo que quiere imponer determinados dirigentes del secretariado, ¿no? Entonces no es un mareo nuestro, sino que es una discusión interna que tiene el PICNT. No, 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 la discusión no, cuando se armó la CNT, y te lo digo porque el sindicato de hace gráficas estuvo en eso, en esa discusión, ¿está? Nunca fue una central, fue una convención. Es una convención, no es una central. ¿Puedes explicar entonces cuál sería la diferencia? No, porque una central sería, bueno, nosotros llevamos una dirección, bueno, vamos de abajo para arriba, pero arriba se define, y todos acatan tal cual lo que define, ¿no? Lo que se definió, es como un aparato, ¿no? Bueno, se definió esto y todos tienen que acatar, todos tienen que, no, la convención no, la convención es la unidad de los trabajadores en su discusión, en llegar a buenos puertos, pero hay puntos, por ejemplo, no hacia los paros, no, pero hay discusiones, por ejemplo, en este momento, ¿no? Si fuera una central y el PICNT resolvió por amplia mayoría juntar votos por 135 artículos de la LUC, contra la LUC, si fuera una central nosotros tendríamos que ir todos por los 135 artículos, ¿no? Pues no, hay sindicatos como el nuestro que van a ir por la totalidad de la LUC, y en el caso de la policía ni siquiera va a ir por la LUC. Entiendo lo que planteas, Loreley, de todos modos, mi pregunta iba si entendían que debía haber, ya sea una convención, una central o en definitiva, algo que nuclee a todos los sindicatos y a los obreros organizados. Pero me gusta separar lo que es convención y lo que es central. No, no, está perfecta la precisión, pero la pregunta apuntaba a eso, porque si no, los policías quedan en un lugar complicado, porque hay una convención única, pero ellos no pueden formar parte, y entonces, ¿en qué lugar quedan? En el lugar que estuvieron siempre. ¿Sin derechos de representación? Ellos tenían siempre su sindicato, que manejen como se manejaron siempre. A mí me cuesta, yo le voy a decir, nosotros como, yo no me imagino, nosotros somos un sindicato, les doy un ejemplo, ¿no? Somos un sindicato que afiliamos trabajadores, pero también son trabajadores los jefes y los encargados que tienen derecho a suspender o a sancionar. Nosotros no afiliamos a jefes que tengan derecho de sancionar a un trabajador o suspender. Nosotros tenemos esa política de no afiliar a quienes pueden suspender trabajadores. Entonces, lo mismo estamos diciendo con respecto a que es imposible convivir, es imposible convivir con una fuerza que entra a un barrio de los trabajadores, como entró en Malvin, atacando mujeres y niños a balazos, ¿no? Es imposible convivir. No me imagino yo, no me imagino mi compañero de día a día, no me imagino mi compañero de clase que me levante un arma para dispararme a mí. El tema es que el rol de la policía no es entrar a dispararle a mujeres y niños a un barrio vulnerable, es actuar, ¿no? Y la justicia está para cuando se dan esos desbordes. Me parece que la discusión está ahí, ¿no? Por supuesto, pero a ver, yo lo que les digo es, en nombre del sindicato Artegráfica, para nosotros eso es intolerable que esté dentro del piscinete. Bien, gracias, tenemos que cerrar la nota. Disculpen. Bueno, muchas gracias. Un placer, hasta luego, que pase bien. Bueno, vamos a avanzar en otros temas ahora. Ustedes saben...